De 2006 a la fecha, un total de 31 semisumergibles fueron incautados por la policía de nuestro país. La mayoría de casos en aguas del Pacífico Sur. Estas embarcaciones son definidas como artesanales por los expertos en seguridad. Los carteles del narcotráfico, al obtener cada vez ganancias más fuertes en razón de la actividad lucrativa que generaba el narcotráfico, empezó a aplicar alta tecnología en sus envíos. Esto implicó la traída a territorio colombiano de expertos rusos en la construcción de sumergibles. Y empezaron una serie de esfuerzos a través de los cuales pudieron construir sumergibles y semisumergibles. Los sumergibles tenían el gran problema de que muchos de ellos se hundían y encallaban en razón de algunos problemas técnicos que nunca fueron subsanados. Otros, en cambio, desarrollaron semisumergibles que permiten que una parte del navío permanezca sobre la superficie, pero la mayor parte debajo del límite de flotación. Esto los hace difícilmente detectables, tanto para los cuerpos de seguridad, pero esencialmente las vías aéreas y de guardacostas. El caso más reciente fue el 11 de agosto de 2024, durante una operación a 128 kilómetros mar adentro en Cabo Matapalo, en la península de Osa. Un dato que llamó la atención de las autoridades en este último caso de semisumergible es que contaba con mayor tecnología de lo habitual, con capacidad para pilotearlo, sistemas sofisticados para hundirlo en caso de ser capturados por la policía, y una ventilación especial para generar mayor oxigenación a los ocupantes. Entre el 2000 y 2010, solo se decomisó un semisumergible. Entre 2010 a 2020, 18, según los datos del Ministerio de Seguridad Pública. Justamente en nuestro país, gracias al esfuerzo técnico de nuestro guardacostas, al apoyo de un avión radar de los Estados Unidos, se logró la detección de uno de estos semisumergibles, que reflejan alta tecnología dentro de sus distintos compartimentos, la posibilidad de cargar, como en este caso, más de dos toneladas de droga, y estas son vías que son difíciles de detectar por parte de los cuerpos policiales. De ahí que celebramos esta enorme victoria técnica de nuestro guardacostas, que pudo hacer esta interdicción marítima, no solo en horas de la noche, no solo a 80 millas náuticas de golfito, mar adentro, no solo en medio de condiciones de tormenta y mar embravecido, sino utilizando una gran perspicacia técnico-policial para efectos de ubicarlo y poder evitar que sus tripulantes hundieran ese semisumergible. Uno de esos casos fue el 25 de julio de 2017, cuando ubicaron en Boca Zacate, en Sierpe de Osa. En el año 2018, el país experimentó un auge en este tipo de embarcaciones. Cinco semisumergibles en total fueron incautados, tres de ellos sin droga, y dos con una suma total de tres toneladas con 200 kilos de cocaína. Algunas características de estas embarcaciones tienen una longitud entre 10 y 20 metros de largo, capacidad hasta de cuatro tripulantes, días en alta mar hasta 10, una velocidad promedio de 30 kilómetros por hora. Son construidos de madera y fibra de vidrio. Tienen hasta cuatro motores, y un almacenamiento de hasta cinco toneladas. Estas embarcaciones están hechas para que la parte de arriba sobresalga aproximadamente entre unos 20 y 30 centímetros sobre el nivel del mar. En 2019 fue el año de mayor decomiso de semisumergibles con siete. El año pasado, el país registró dos semisumergibles detectados. Uno transportaba 1,990 kilos de marihuana y el otro 2,200 kilos de cocaína.